¡Woo-Woo Kids! ¡Chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Compañía, brazo extendido, puño cerrado! ¿Compañía, brazo extendido, puño cerrado? Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Yo soy Zigaloo De Lulu Kicks ¿Conoces mi baile? Bailemos juntos Piñata 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 Sí Mamita 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 Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Dale a la piñata Yo que la rompa Felipe No que la rompa Sarita No que la rompa Jaimito No que la rompa Juanita Sí Mamita Mamita Yo voy a llorar Si no me das un paro Pa' romper la piñata Mamita Mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Gígalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 zígalo, zígalo Punta de los pies como las jirafas, salto de radería, carcajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 oh, uh, sigalú Uh, 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 oh, sigalú, sigalú Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Maramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Maramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo maramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón con razón Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Maramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se ha caído del pescado Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Maramia miau 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 De don gato enamorado Un burro a mi burro Le duele la cabeza Y el medico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro Le duele las orejas Y el medico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro Le duele la garganta Y el medico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro A mi burro le duele el corazón Y el medico le manda Jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Punio cerrado Compañía Razo extendido ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Tedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, 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 hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Mira el pingüino! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombros fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie del pingüino! ¡Lingua afuera! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡1,2,1,2,3,4 ¡Choco choco! ¡Choco choco! ¡Pam pam! ¡Choco choco! ¡Pam pam! Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco, choco, pam, pam, choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam, choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas tambien Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvio Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, 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 taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Una patata Una, dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez ¡Jajajaja! 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 Una patata Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas más ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Y una! ¡Jajajaja! 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 Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiriririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Música con mi violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Y tambores disfrutar Tiram tam 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 Tiram tam 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 Tiram tam 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 Linda música tocar Banderetas disfrutar Tiri lili tam 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 Tiri lili tam 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 Linda música tocar Banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Queno clarinete y bancho Linda música tocar Instrumentos disfrutar Tiri lili tam 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 linda música tocar, instrumentos disfrutar Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir cantando y bailando junto al ritmo del violín Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí, harina por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Delicioso ¿Quieres probar mamá? Primero lo vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Y ya está listo Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración Esto es muy divertido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora, a soplar la velita Palmas y palmitas Al panadero Hazme un pastelito Muy verdadero Amásalo Y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas Palmas y palmitas Al panadero Hazme un pastelito Muy verdadero Amásalo Y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas Al panadero Hazme un pastelito Muy verdadero Amásalo Amásalo Y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Duerme pequeño No tengas temor Mami te va Buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará Un anillo de diamante También Y si el anillo No te queda bien Mami te mostrará Un paisaje también Y si el paisaje Se arruinará Mami una cabra Te comprará Y si la cabra Se escapa De un salto Mami te dibuja Un toro Y un carro Y si el carro Se rompe En pedazos Un perro Un perro De juguete Te doy En los brazos Y si tu perro No ladra Mami un caballo Y carreta Comprará Si se cae el caballo Y la carreta También En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien Mami un caballo Jantidam Que al muro trepó Jantidam Que al suelo cayó Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Jantilla Recomponer Jantidam 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 El muro trepó Jantidam Jantidam El suelo cayó Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Jantidam Ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito y se hicieron amigos Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uno, dos Ato mis zapatos Tres, cuatro La puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nuece, diez Una gallina ¡Ay, también! Bien Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Vente, me tomo mi leche Conejitos, dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten, conejitos Arriba, arriba Conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos, dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Conejitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar